Partido de máxima tensión el que afronta el Real Zaragoza en el Sadar contra Osasuna. El equipo aragonés necesita ganar para no perder de vista definitivamente los puestos de playoff, que ahora mismo tiene a 11 puntos, posiciones en las que precisamente se encuentra Osasuna, con el ascenso directo a tiro de piedra. Los de Yagoba Arrasate atraviesan un gran momento de forma, y han convertido el Sadar en un auténtico baluarte. Han ganado los últimos 8 partidos que han disputado como locales, y no pierden en su feudo en Liga desde el 1 de abril del año pasado. El Real Zaragoza intentará emular al del año pasado, cuando se impuso por 1 a 2, con dos zarpazos de Borja Iglesias y varias paradas salvadoras de Cristian Álvarez. Por lo demás, este es un partido con aroma a primera división. Primero, por el ambiente que se va a respirar en las gradas, que apuntan al lleno, por el momento de juego de los dos equipos, y sobre todo, por el peso histórico que se han ganado a pulso en la máxima categoría del fútbol español.